Hola, mi nombre es Jason Hurd, el orgulloso director de DeKalb High School of Technology North, donde preparamos a los alumnos del día de hoy para las oportunidades del mañana. En TechNorth ofrecemos ocho programas que incluyen construcción, informática, enfermería, ingeniería y arquitectura, mecánica automotriz, ciencia dental, justicia penal y cosmetología. Tomar estos cursos no solo cuenta para la graduación, sino también para llevar una carrera altamente pagada. Noten que no dije trabajo, dije carrera. Nuestra meta es prepararlos para ser exitosos después de la secundaria, ya sea que vayan a ir a la universidad, escuela de oficios, fuerzas militares o directamente a la fuerza laboral. Lo que queremos asegurarnos que entiendan es la importancia de tener un plan para después de la secundaria. Queremos que hablen con certeza acerca de lo que se quieren dedicar en la vida. Queremos que hablen con certeza del cómo van a lograrlo. Queremos que vivan sus sueños. En Decap High School of Technology North, podemos ayudarles otorgando cursos manuales de alto interés que llevan a exitosas carreras. El programa de CTAE en Decap High School of Technology North prepara a los alumnos a desarrollar habilidades tecnológicas y de comunicación para ser competitivos a nivel mundial en la fuerza laboral del siglo XXI. Los alumnos del CTAE participan en competencias locales, estatales, regionales y nacionales, lo cual les permite exhibir su altamente desarrollada experiencia fuera del aula. Una gran prueba del éxito del programa es el índice de graduación de los alumnos que participan en CTAE. En el reporte anual del 2017, los alumnos del CTAE que tomaron una secuencia de tres o más clases en un solo programa se graduaron con un índice mayor al de todos los alumnos de Georgia. El índice de graduación fue del 96% para los alumnos del CTAE a comparación con el 80% de todos los alumnos a lo largo del estado. El aprendizaje a base de trabajo es un programa técnico diseñado para dar a los alumnos la experiencia de trabajar en su rama laboral. Estamos asociados con compañías como Peachtree Renaissance, Georgia Department of Revenue, Technical Colleges of Georgia y Kroger. Tenemos alumnos que han participado en el programa con esas compañías y ahora son empleados. Los alumnos involucrados en el programa de aprendizaje a base de trabajo han determinado cuál es su carrera vocacional en la secundaria y la universidad. Esto les da la oportunidad de explorar cualquier carrera de su interés. Mi nombre es Michael Morris. Soy el embajador de talento para Primus Builders. Primus es la octava compañía de construcción más grande en Georgia. Nos especializamos en la creación y construcción de bodegas de refrigeración. Buscamos alumnos con entrenamiento en arquitectura por medio de carreras vocacionales como ingeniería y construcción. Estamos entusiasmados por encontrar el talento localizado aquí en Cross Keys High School. Es extraordinario. Tres años de entrenamiento en construcción, mampostería, electricidad, carpintería, bases de la construcción y seguridad con certificación de 30 horas de OSHA. Es fenomenal. Lo que están haciendo aquí es proveer el camino, la fundación perfecta para transferir a estos alumnos a carreras significativas en la construcción. Así que, si quieren construir una carrera significativa en la construcción, arquitectura o ingeniería, encuentren el programa de carreras vocacionales y contacta a Primus Builders. Queremos contratar y apoyar a alumnos con pasión de crecer en la industria de la arquitectura, ingeniería y construcción. Alumnos, sigan su pasión y sueños e inscríbanse al programa de CTAE en DeKalb High School Technology North hoy mismo.